hasta un simple roce puede matar las vishakhanjas eran supuestamente venenosas jóvenes que actuaban como ejecutoras en la antigua india, cualquier contacto con estas tóxicas mujeres significaba la muerte, no obstante nadie puede decir con certeza donde acaba la verdad y donde empieza el mito en cuanto a la realidad histórica de estas venenosas asesinas, la expresión vishakhanja que significa literalmente doncella del veneno procede de una discutida y triste práctica en la que los antiguos reyes de la india habrían entrenado a niñas para convertirse en asesinas desde una edad muy temprana administrándoles muchos tipos de veneno diferentes de forma gradual para hacerlas inmunes a sus mortales efectos, para cuando las muchachas alcanzaban la pubertad ya eran literalmente tóxicas y estaban listas para ser utilizadas como letales armas humanas, el rey que había ordenado este adiestramiento podía entonces utilizar a las asesinas contra sus enemigos más poderosos, cuenta la leyenda que aristóteles advirtió alejandro magno sobre los peligros de tales vírgenes venenosas antes de que el famoso rey macedonio emprendiera su campaña en la india, otra leyenda india sugiere incluso que alejandro magno murió a consecuencia del abrazo de una vishakhanja que le fue otorgada como trofeo por el derrotado rey porus, las vishakhanjas son mencionadas por primera vez en el artashastra un tratado de la antigua india sobre el arte del buen gobierno escrito por chanakya consejero y primer ministro del primer emperador de la dinastía maurya maurya chandragupta, también sabemos de las vishakhanjas por su aparición en la literatura sánscrita como cierto tipo de asesinas empleadas por los reyes para dar muerte a sus enemigos, según estos relatos algunas niñas eran criadas desde una edad muy temprana con una dieta cuidadosamente elaborada a base de venenos y antídotos, siguiendo una técnica conocida como mitridatismo cuentan las crónicas que muchas de estas niñas morían durante su adiestramiento pero aquellas que lograban inmunizarse contra las diferentes toxinas se convertirían en armas humanas al volverse de este modo muy venenosos sus fluidos corporales, como se podría adivinar fácilmente cualquier tipo de contacto en especial el contacto sexual resultaba letal para los hombres que hubieran tenido la mala fortuna de pasar la noche con ellas, según Kaushik Roy las vishakhanjas se acercaban habitualmente a sus objetivos seduciéndoles y dándoles a beber alcohol envenenado, la mujer bebería también de la copa envenenada para ganarse la confianza de su víctima quien al beber insospechadamente de la misma copa ingeriría una doble dosis de veneno en su organismo, obviamente el problema de todas estas leyendas es que son ficticias por lo que ninguna fuente histórica las verifica y ahí que resulta difícil confirmar la asistencia real de las vishakhanjas en la historia de la india, paralelamente a las semi míticas vishakhanjas nos encontramos con los tukes una banda organizada de asesinos profesionales que operó en la india entre los siglos 13 y 19 eran tan brutales y reales como podamos imaginar los tukes trabajaban ganándose la confianza de grupos de viajeros a los que se unían para sorprenderles en plena noche y habitualmente estrangularlos con un pañuelo o gasa, un método rápido y silencioso que no dejaba restos de sangre y requería de armas especiales a continuación robaban a su víctima y la enterraban cuidadosamente, los crímenes de los tukes implicaban un alto grado de trabajo en equipo y coordinación tanto durante la fase de infiltración como en el momento del ataque cada miembro de la banda tenía su función específica atraer a los viajeros con palabras agradables, actuar como vigilante o ejecutar el propio asesinato, según el libro Guinness de los records estos asesinos fueron responsables de aproximadamente 2 millones de muertes aunque las estimaciones varían ampliamente al no disponerse de una fuente fiable que pueda confirmar cuando dio comienzo esta práctica, la primera mención conocida de los tukes como grupo organizado diferente de los ladrones ordinarios aparece en la historia de Firuz Shah, obra de Siyah Uddih Barani, datada en torno al 1.356 la pertenencia a la fraternidad de los tukes a menudo seguía una línea hereditaria pasando de padres a hijos, algunos de ellos eran entrenados por un gurú a modo de aprendices o intentaban unirse a otros tukes con la esperanza de ser reclutados, en ocasiones los hijos de los viajeros asesinados eran criados por los propios tukes y se convertían ellos mismos en tukes ya que la presencia de niños ayudaba a disipar muchas sospechas, los asesinos tukes fueron finalmente eliminados por las autoridades británicas de la india en la década de 1830 tras la promulgación de las actas de supresión de los tukes y los dacoiti, finalmente tras al menos seis siglos causando estragos en toda la india los días de los tukes tocaron a su fin pero en la actualidad su reputación sigue viva en su propio nombre ampliamente utilizados nuestros días en todo el mundo para referirse a delincuentes jóvenes y violentos al igual que las vichakanyas los tukes se hicieron también famosos gracias a la literatura